José Luis Gil Soto, bienvenido a Trapalibros, un placer volverte a ver. Igualmente. Y con un premio bajo el brazo, enhorabuena, premio Ateneo de novela. Muchas gracias, me hace una ilusión especial, quizá por ese poquito de vanidad que todos tenemos y es que poner el nombre en el plantel de ganadores de Ateneo de Sevilla es escalofriante cuando ves los ganadores anteriores, así que estoy muy satisfecho. La novela se titula, si yo te contara, y has dicho que hay un objetivo que no se puede renunciar, que es dar a conocer una parte de la historia de esa tercera España, aquella al margen de los dos bandos. Sí, claro, que además fue una España muy numerosa. Cada vez que hablamos de la guerra civil española nos imaginamos la mitad de España enfrentada a la otra mitad. ¿Y qué pasó con aquellos que no tenían ningún enfrentamiento, que no tenían una ideología marcada, que no hubieran optado por un bando u otro desde el principio, si no hubiera sido porque geográficamente cayeron donde cayeron y probablemente como reacción a lo que sufrieron en un principio se alinearon luego con el otro bando o otras circunstancias cualesquiera, a lo mejor por una cuestión en el transcurso de la guerra, una cuestión de lazos familiares o de intereses personales o de intentar salvar el pellejo. Entonces hay una tercera España numerosísima que en un principio no estaban en ninguno de los bandos que luego se enfrentaron. A los lectores nos sitúas en el verano del 36, de 1936, de la Embajada de España en París, es el centro de compra de armas para la República. Nuestros protagonistas son Armando y Luz. ¿Quiénes son? Pues es un matrimonio perteneciente a esa tercera España. Es decir, ellos por circunstancias acabaron comprando armas para cada uno de los bandos. Pero en principio era un matrimonio que lo que intentaba era salvarse con su hija pequeña. Él era funcionario, secretario de tercera clase de la Embajada Española en París y lo que quería era, ante el golpe de estado de Belilla el 17 de julio y extendido a la península el 18, lo que quería era sacar a su mujer y a su hija de territorio español y llevárselos a París. Pero las circunstancias hacen que finalmente acaben entre ellos también enfrentados sin saberlo. Uno compra armas para un bando y el otro para otro. De hecho, ambos son reclutados por agentes con intereses opuestos, como dices, y terminan siendo enviados a la Alemania nazi. Claro, yo en el contexto histórico de las primeras semanas de la guerra civil fuera de territorio español, he querido contar esta historia muy entretenida, que es casi, pues novela casi policiaca, o este matrimonio que se ve envuelto en toda esta trama de compra de armas y en un episodio que es muy desconocido también, que es cómo la República Española, el gobierno de la República Española, intentó y consiguió comprarle armas a la Alemania nazi. Todo el mundo sabe que el bando de los sublevados, los militares sublevados, se suministraban de Alemania y de Italia en los primeros momentos, fundamentalmente. Pero pocos saben que la República intentó hacer lo mismo. Es decir, Alemania era un buen sitio para comprar armas porque estaba justo en el proceso de rearme de entreguerras. Entonces, todo lo que le llegaba de dinero, y especialmente el oro del Banco de España a disposición de la República, era muy goloso para Hitler y los suyos. Entonces, ese episodio es real, eso es histórico, y en ese episodio histórico sitúa a este matrimonio sin saber ellos, que están los dos a unos metros uno del otro en Berlín, con el mismo objetivo, pero para bandos contrarios. ¿Y cómo eran esos servicios de contraespionaje de la República? ¿Has tenido que investigar mucho en ello? Bueno, en realidad he tenido que investigar poco porque los historiadores ya han hecho un trabajo magnífico de investigación. Ellos ya han publicado libros maravillosos, una tesis doctoral publicada por un historiador, Isidoro Monge, o, por ejemplo, Miguel Campos, que ha escrito un ensayo también magnífico en cuanto a la cantidad de datos que aporta. Que se titula Armas para la República, es decir, que todo esto ya está investigado. Lo que tiene que hacer un novelista fundamentalmente es documentarse, coger toda la documentación que haya, todos los ensayos que haya sobre el caso, leerlo, situarte, fijar un poco el marco histórico en el que se van a mover tus personajes, y luego ya la ficción pura, tus personajes, qué les pasa a ellos, y que sean creíbles, que sea creíble también lo que les pasa. Entonces, esta historia que es, como digo, muy entretenida, porque te va llevando de un lugar a otro por Europa, no solo a Berlín, sino también a Amberes. Claro, eso te iba a decir, ¿cuáles son los espacios geográficos? ¿Ese mapa de calor por donde se van a mover los lectores con los personajes? Pues, acompaño a personajes históricos, fundamentalmente, y sitúo a los personajes de ficción en lugares que fueron protagonistas de verdad de la historia. Por ejemplo, Amberes. Amberes, en Bélgica, era un país con una gran producción de armas, sobre todo en Lieja. Entonces, de allí salió mucho armamento para España, para ambos bandos. Entonces, pues, pasan por Amberes, irremediablemente, pasan por Berlín, en las reuniones que tienen con los nazis, pasan por Toulouse, por ejemplo, que Toulouse también fue protagonista de los aeródromos de Toulouse. Desde ahí salieron muchos aviones, aviones de combate para España, en fin. Hay varios escenarios de Europa que fueron escenarios también de la historia real de lo que pasó. Y esta historia de amor, de Armando y Luz, impregna cada una de las páginas. Y es lo que tú dices, tan lejos, pero tan cerca, porque al final ellos conocen a otras personas, se relacionan con otras personas, pero están ahí, a dos pasos. Claro, he querido que el lector sea el testigo que lo sabe todo y que ve cómo están a punto de matarse incluso entre ellos, el matrimonio. Y el lector es testigo de todo lo que está pasando. Y a veces, incluso a mí, que soy el escritor, me daban ganas de torcer la historia que ya había ideado y decir, no, hay que avisarlos. Es que se van a matar a criaturas y no lo saben. Entonces, lo que pasa es que, bueno, parece que cuando uno ya idea la historia, ese destino ya es irremediable. Ya tu mano, en este caso las teclas, te llevan a eso y por mucho que quieras cambiar a los personajes, ya no cambian, ya son así. Y en el epílogo podremos leer o encontrar una nota de Elisa, su hija, que dice, esta es la historia de mis padres. Según sus propias confesiones, nunca volvieron a ser los mismos. Como ninguno de los españoles de la posguerra, ninguno fue los que sobrevivieron, no llegaron a ser nunca los que eran. Yo creo que en mi generación convivimos con nuestros abuelos y todos hemos sido conscientes demasiado tarde, quizás, de que a las personas que conocimos habían tenido una historia tremenda detrás y que ellos ni siquiera contaron. Yo no fui capaz de arrancarle a mis abuelos ni una sola palabra de lo que he descubierto después. Entonces, te das cuenta de qué manera sus vidas se habían transformado sin que yo fuera consciente. Entonces, es lo que les pasó también a los padres de Elisa. Y ya para terminar, José Luis, has dicho de la novela histórica, leer novela histórica entretiene y culturiza en el sentido de aprendizaje histórico. ¿Es el sitio, el género, donde te sientes más a gusto? ¿La novela histórica es el género donde te sientes más a gusto? Ah, bueno, sí. A ver, no es que me sienta más a gusto, sino que con la novela histórica consigo algo que a mí me gusta especialmente, que es difundir la historia. Con la gente joven que tengo alrededor, intento ser muy didáctico con la historia, porque no a todo el mundo le gusta. Y yo creo que la historia también hay que explicarla un poco, porque cuando se explica bien la historia uno toma conciencia de por qué es como es y de por qué hemos llegado aquí, por qué somos como somos, por qué en este país pasan determinadas cosas y por qué hemos llegado hasta el punto en el que estamos. Hay que tirar hacia atrás. Hay mucha gente joven, yo lo veo con mis hijas adolescentes, que no son conscientes porque para ellos la historia empieza cuando nacieron o cuando tomaron conciencia de que habían nacido. Y hasta que no empiezan a tener cierta madurez, no empiezan a mirar hacia atrás. Para ellas, la historia que les dan en el instituto, las que escuchan en el instituto, les parece un rollo, les parece un poco fuera de lugar. Y esto es porque me lo cuentan. Hay que contárselo de una manera didáctica. Y ese ejercicio de ser didáctico, extrapolado a la novela, te permite llegar a mucha gente y contar cosas que a lo mejor no se cuentan habitualmente. Tocar episodios que todo el mundo conoce, la guerra civil, a grandes rasgos quizás, incluso algunos profundizan porque les gusta el tema o quieren saber. Pero muy pocos de aquellos a los que yo les he preguntado saben que la Alemania nazi le vendió armas a la República, no lo saben. Pero bueno, yo es que tampoco lo sabía hasta que no me indagué en toda esa historia. Y no lo hicieron directamente, lo hicieron con un tercero interpuesto que fue Grecia. Los armadores griegos que eran los que en teoría le compraban el armamento a Alemania y lo introducían para que los sublevados no podían tolerar que Alemania, que era su principal suministrador, estuviera suministrando también al contrario. A Alemania le daba igual, claro. Es una forma de aprender y de entretenernos y disfrutar. Claro, eso es. Hay que disfrutar leyendo y a la vez, si se puede aprender algo, pues mejor. Pues nada, muchísimas gracias José Luis y a los lectores que la lean porque cualquier historia es buena si empieza diciendo, si yo te contara. Así que se sienten, lean y disfrutan. Eso es. Les contaré y cuando lo lean que me cuenten ellos a mí también. Muchas gracias. A vosotros. Dimas, bienvenido a Atrapalibros. Un placer tenerte con nosotros y enhorabuena. Muchas gracias. Bien hallados, que dicen los pedantes. Oye, cuchara, cuchillo y tenedor. La cubertería. Bueno, pues responde a esos momentos primeros de la adquisición de una lengua que no es la materna, aunque luego se considere lengua madre, ¿no? Yo creo que fue lo primero que aprendí. María Dolores Pradera contaba que su hija, la primera palabra que dijo fue taxi, porque ellos estaban de teatro en teatro por la Gran Vía, Fernando Fernández Gómez y ella. Entonces, la niña se ve que oía eso de taxi, taxi, y antes de decir papá o mamá, dijo taxi, con la complicación fonética que eso supone, ¿no? Pues de alguna manera nos marga lo primero que aprendemos a decir. Y en este caso, bueno, pues a mí me ha tocado la cubertería. Cuando te han preguntado de qué va la novela, has dicho, diría que no va de nada, pero el que la lea verá que va de la ciudadanía de tercera, del desarraigo, de los amores prohibidos y de la libertad. Sí. Bueno, que bien lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Yo lo he escrito. Se me da mejor escribir que hablar. O sea, sí, no va de nada. O sea, a mí no me gusta esta cosa de encasillarse en un género. Oiga, ¿de qué va esto? ¿Es una novela negra? ¿Es una novela histórica? Pues no, señor, no es nada de esto. Pero, sin embargo, es todas esas cosas. Y, hombre, sobre todo, yo que siempre lo digo, que mis dos grandes influencias han sido Álvaro Retana, del que nadie recuerda ya nada, y Eduardo Mendicuti, al que hace muy poco homenajeamos en el Cervantes. Y es esa coloquialidad y esa cosa, bueno, como digo yo, de la gente de la Cáscara Amarga y del folcloreo, eso de escuchar en los bares cómo hablan y transmitir esa especie de coloquialidad es lo que a mí básicamente me interesa en la literatura. Y, claro, parafraseando a Bambino, los amores prohibidos también. Y va de ser como uno quiere y no de ser como las normas dictan. Me ha gustado mucho esa frase de la madre que parió la norma. La madre que parió la norma. Oye, a veces, claro, los demás ven cosas que uno no ve y es totalmente inconsciente eso, pero es una gran frase. La madre que parió la norma. David, hablemos de él, es un profesor y escritor frustrado que intenta superar una ruptura sentimental. Me gusta cuando, has comentado, el personaje de mi novela es un viejo prematuro. Sí, esto que yo digo mucho, que creo que lo inventé yo, lo de viejoven. Yo soy un viejo joven y además lo porto a gala y con orgullo. O sea, ¿por qué no? De hecho, el editor me decía, dice, tú has sacado bien la cuenta de la edad que tienes porque parece mucho más mayor. Digo, eso es lo que yo pretendía, que pareciera mucho más mayor. Y además, David es un miope, es un miope sentimental. Quiero decir, no conoce la realidad de la que durante muchos años fue su pareja. Ignora totalmente su realidad familiar, la relación con su madre, todo eso. Entonces, imagino que de ahí surge un poco el conflicto y esa depresión que atraviesa y se intenta explicar de alguna manera. Y en la novela hay partes que están encontradas en tercera persona que no lo he querido explicitar más de la cuenta, pero es esa novela fallida que él intenta escribir. Y luego hay otra parte que es como confesional, ¿no? Y él tiene allí un sacerdote, una sacerdotisa que es la amiga Pétricor, el amigo Pétricor, la Pétricor, el amigo, con el que habla, ¿no? En la cocina, mientras hacen cosas, ¿no? Y les cuenta su vida. Mientras vive, mientras pasa la vida, porque al final compartimos. De hecho, él no quiere superar nada. Ahí está como el giro del personaje. Porque él ha dejado a su pareja, sin embargo, se ha asegurado de instalarla arriba. Y que de alguna manera, pese a la ruptura, siga ahí, ¿no? Y es una especie, bueno, como de vía punitiva, ¿no? Porque se somete a ver pasar a su expareja con los novios a diario, ¿no? Y es ese intento último, ¿no? De no romper con la relación. En la novela se habla de muchos temas, ¿no? Al final decías de nada y de todo. De familia. Hay muchos asuntos de familia, de mentiras, del amor. Cuando digo las mentiras, dice, de entre todos los grandes ambusteros que he conocido, incluyéndome a mí, Manolo ha sido el más sable. Esos muchísimos ambusteros. De hecho, yo dije esta novela por cómo surge. Digo, claro, yo he reunido todas las mentiras que a mí me han contado a lo largo de mi vida, las parejas, los familiares, los hermanos, los amigos, y los he juntado y los he convertido en verdad y hasta resulta verosímil. Solo hay una cosa que es cierta y que nadie se creería. Lo de Marisol. Que lo descubran los lectores, ¿eh? También. No, es una frase, pero ahora me lo preguntan. Oye, eso de Marisol... Esto me lo dijo a mí Eduardo Mendicuti una vez. Dice, es que muchas veces la vida es inverosímil y cuentas cosas que te han pasado y que en una novela no funcionan y sin embargo cuentas esas mentiras y esos embustes y funciona perfectamente. Y el amor, mentí porque el amor es un gran embuster y el que sabe de amor se sabe un profesional de la mentira. Sí, sí, sí. De ahí todos los embusteros que he conocido que eran muy profesionales en el amor y en el embuste. No, no, realmente no. Pero sí, hombre, es una especie como de de enajenación, ¿no? de droga, es un estado ficticio, ¿no? El amor. Yo digo que dura lo que dura con perdón un embarazo, ¿no? Es donde te vuelves torpe, donde te pones nervioso y se vuelve una especie de estado de adolescencia afortunadamente pasajero. Pues si no, imagínate esta toda la vida así. Vamos a ir terminando, Dimas, pero ¿a ti te gusta más cocinar o escribir? A mí me gusta más cocinar, lo digo, siempre lo he dicho, además los que me conocen, ¿saben? Pues es verdad que hay mucho de en el Hotel Kafka, creo que lo llamaban así, unas tertulias que tenían que era la cocina del autor. Esto es muy importante, de hecho, parte de la novela transcurre en la cocina, es un lugar fundamental para mí, además donde es uno plenamente autosuficiente, independientemente de dónde hagan la compra, pero yo mando en la cocina, sin embargo los libros no, mandan los editores, mandan los ateneos, manda la gente, esto es una porquería, no sirve para nada, entonces se te escapa de las manos. Ahora, hace unas albóndigas, no. Pero ¿la escritura puede salvarte de cualquier naufragio? No, esto es una idea que no me gusta, la escritura además como algo terapéutico, no señores, esto es un oficio, yo siempre he dicho profesionalizar la escritura, de hecho hay algo incluso obsceno en esto de los premios, vamos a ver, el otro día viene un señor a arreglarme la lavadora y le he pagado, eso no es un premio, es que le pago por su trabajo, pues a los escritores lo mismo, se premia y el jurado emite un fallo. Y por último, ¿alguna advertencia para nosotros los lectores a la hora de imbuirnos en tu libro, en tu novela? Pues no, disfrutar del viaje y quitarse ataduras y prejuicios y correcciones políticas que a veces son un arma de doble filo, o sea, hablo de todo y hablo de nada, pero sobre todo hablo de libertad y humor, es decir, yo creo que cuento cosas que son un poco fuertes, pero eso alineado con un giro humorístico ayuda a entender la novela y el personaje. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Por favor. Gracias.